Ok, pues yo de eso con mi programa de medicina turística, mi estilo, doctor Antonio Chávez. En este lunes, un lunes que me parece cargoso, me parece muy cargoso, lunes 23 de julio del año 2018, año 2018, y bueno pues continuamos hablando de estas situaciones. Miren, ustedes no saben lo que ocurre cuando se les cae el cabello, vamos a imaginarnos en este momento que la piel del cuero cabelludo es como una alfombra, en donde ustedes van a imaginar que tienen pequeños orificios o hoyuelos, en cuyo interior está el cabello. Debajo de ese hoyuelo está una especie de óvalo, como un huevecillo, de donde nace lo que es el cabello. Es la raíz, vamos a pensar, como si fuera el cabello fuera el pasto. Pero esos hoyuelos están bien apretaditos, bien apretaditos, para que no se desprenda el cabello. Más sin embargo, cuando usted tiene deficiencias vitamínicas o proteínicas, te hace falta proteína en tu dieta, te hace falta hierro, zinc, manganeso, magnesio, serenio y otros minerales que forman parte del complejo B, de la vitamina C, de la vitamina E, del omega 3, tú vas a tener un problema, porque esos hoyuelos, de donde nace la raíz del cabello, se van a abrir, se abren más, el diámetro se hace más grande. De tal manera que al meter la mano sobre el cabello y al peinarte, se va a salir desde la raíz, el folículo piloso, se sale con toda la raíz y por eso se te cae el cabello todas las mañanas cuando llegas a bañarte y te pasas el cepillo, el peinarte y salen mechones de cabello. Es por tanto el hecho de que la caída y pérdida del cabello se debe a una desnutrición a nivel del cuero cabello. Es inevitable que esto se va a curar con una buena alimentación, con una alimentación. Además, debes de utilizar vitaminas, muchas vitaminas, del complejo B, la vitamina C, hierro, proteínas y además de las proteínas, muchos minerales. Miren, nosotros tenemos en nuestro consultorio médico turista, doctor Antonio Chávez, plantas medicinales para todo esto y productos herbolarios. Yo te recomiendo que tomes un licuado de yogur natural todos los días, en donde le agregues dos tabletas de levadura de cerveza, dos tabletas de polen y dos tabletas de alga espirulina. Se toma licuado todas las mañanas y para fortalecer y darle esas vitaminas al cuero cabelludo que necesita y las proteínas y el hierro y todo lo demás, tenemos a mi producto Moringa, marca doctor Antonio Chávez. Moringa. Ahorita, Laurita, me va a pasar a Moringa para que ustedes vengan y la compren el día de hoy. Moringa. Viene en forma de capletas de 750 miligramos. Te tomas una con el desayuno y una con la comida del mediodía. Moringa. Y otra de arándano, por favor, Lauris. Moringa, miren, aquí está, se las presento, ahí está mi fotografía. Gracias, Lauris. Y gracias. Es Moringa y el otro, arándano con el pignogenol, arándano con el pignogenol. Tiene mi marca, tiene mi nombre y tiene mi fotografía. Mi fotografía, aquí estoy yo, doctor Antonio Chávez. Así que, vengan a vernos en la ciudad de Puebla, costo, el costo es lo de menos. Lo importante es lo que vas a tener en el cuerpo, moringa, moringa y arándano. Pero cada frasco te va a alcanzar la dosificación para tres meses con diez días. Es decir, vas a comprar un producto que te va a dilatar tres meses, tres meses con diez días. Igual a moringa. Costo, cuatrocientos pesos. Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Vengan a vernos, teléfono 248-8893, celular 2225-472289. Ahora, vámonos al síndrome del colon irritable. Colon enojado. Colon irritable significa colon enojado. Bueno, este síndrome es un trastorno caracterizado por dolor abdominal crónico. Dolor del abdomen, que dura más de seis meses. Por eso se le llama crónico. Si fuera un dolor que te durara una semana, entonces ya no sería la colitis, sería un proceso infeccioso a nivel del intestino grueso. El segundo punto es que van a haber, van a existir molestias abdominales, caracterizadas por exceso de gases, y hay una inflamación del abdomen como si estuvieras embarazada, o en los señores, como si fueran unos globos, y sienten que se van a reventar. La mayor parte de las personas van a presentar esta inflamación después de la comida del mediodía. Después de la comida del mediodía, al terminar de comer. Y también, en casos ya muy extremos, de una colitis muy grave, la van a presentar por las mañanas. Y al tercer punto del síndrome del colon irritable, son hábitos intestinales alterados. Es decir, la forma y el número de veces en que ustedes se evacúan al día son raros. Es algo extraño, como si te estuvieran haciendo brujería. Que tú no entiendes por qué se te hincha la barriga, por qué de repente estás estreñida, te tapas durante cinco días, por qué de repente te dan unas diarreas, por qué de repente haces aguado como pastoso, verdoso. Estos son los signos y los síntomas de la colitis o el síndrome del colon irritable. Es más frecuente en la mujer. Ahora, el dolor del abdomen recurrente, es decir que un día te da, al otro día se te quita, dos días seguidos te da, luego se te quita. El dolor abdominal recurrente es un síntoma diagnóstico del síndrome de colon irritable. Es el síntoma más frecuente de este tipo de enfermedades. Las evacuaciones son sueltas y están asociadas con el inicio del dolor. Es decir, primero te va a dar un retorcijón. El retorcijón es del lado izquierdo del abdomen y luego te van a dar ganas de ir a defecar o evacuar. Te sientas rápido, pero es corre que te alcanza porque si no te surras ahí en el calzón. Es la verdad, se surran en el calzón. Tienen que ir rápido a la taza de manos, se sientan y va a salir un material explosivo y apestoso. Es decir, el excremento va a ser diarreico, de tal manera que van a manchar toda la taza del baño. Toda la taza del baño la van a manchar. Va a apestar a muerte, a pudredumbre. Ese es el signo característico. Ese es el signo más frecuente. Una vez que terminas de evacuar, se te quita el dolor cólico del lado izquierdo de tu abdomen. Este es el dolor clásico del síndrome del color irritable. ¿Cómo se alivia? Tomando plantas carminativas. Mira, puedes prepararte tés de manzanilla, de anís estrella, de comino rústico, de polio, de salvia, pero la salvia de bolita, la prodigiosa, el zacatechichi, el tlalchichinole, el mastuerzo, mastuerzo, el manrubio, la valeriana, flor de azar, zempasúchit, cualquiera de estos testes puede ayudar, pero sabían ustedes que la causa principal del colon irritable no son los parásitos, no son los parásitos, no son las bacterias, no son los virus, y el síndrome del colon irritable no se cura con metronidazol, no se cura con anticilina, no se cura con antibióticos, se cura tratando las emociones, porque es básicamente el hecho de que la mente sufre, sufre porque quiere, pero las emociones básicas que se asocian a una colitis es el coraje y el enojo, coraje, enojo, frustración, resentimiento, y estrés laboral, o el estrés en la dinámica familiar, esposo, esposa, los cuales crean sensaciones, eso se siente en el corazón, pero se va la mente, y la mente comienza a convulsionarse, el cerebro se convulsiona lanzando destellos eléctricos a través de las vías nerviosas que llegan al intestino delgado o al intestino grueso, creando un movimiento peristáltico acelerado, los intestinos se mueven muy rápido y vas a botar el excremento, no se digieren, ese es el problema de la colitis, y el colon se les hincha, el intestino se les inflama, se llenan de aire, un aire fétido, producto de que el hígado también se enferma, por tanto coraje que usted está haciendo, señores, señoras que me escuchan en el 920, que de amplitud modulada, señores que me ven en YouTube, deben de tratar su sistema nervioso, tengo un producto herbolario llamado tabletas de cava cava, tabletas de cava cava, las cuales te pueden ayudar a regular ese estrés emocional, el estrés mental, ese exceso de energía, esa dinámica familiar, que te van a ayudar a resolver los problemas de manera adecuada, se llaman tabletas de cava cava, cava cava, un producto más de tu servidor, el doctor Antonio Chávez, yo te las envío a cualquier parte de México, si me estás viendo en esta camarita en YouTube, búsquenme, véanme todas las tardes, en mi canal de YouTube, solamente búsquenme como doctor Antonio Chávez, ahí busquen el tema, porque son más de 3 mil videos, y acá en Pueblo van a venir a comprar las tabletas de cava cava, hoy, hasta las 5 y media de la tarde, teléfono 248-8893, dirección, Boulevard Norte, cerca de Lafayuca, entre Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, Boulevard Norte, cerca de Lafayuca, entre Plaza Los Gallos, y junto a la Farmacia del Ahorro, hablen a mi celular, 2225 47 2289, vamos a hacer una pausa, y regresamos con más medicina naturista, a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Hola, ya te doy una tos tremenda.